Pico donde? Oh Siga tranquilo, siga niño, siga Que Totoro no dice nada Ya estamos con la Totoro Miren, miren, miren Pero abrácelo, abrácelo Ah, ese Totoro si una belleza no? A ese Pico le dio Inés no? Ah, le esta cobrando Le esta cobrando Por la foto Por la foto Hay que pagarle por la foto Si, si, si Eh Totoro, estas cobrando por la fotografía? Si Eh, pero y cuanto cobras? Cuanto? Cuanto? La propina voluntaria Son 3, 4 personas que tienen que pagarle al lunes por la fotografía Ah, pero se derrima mucho, mira No, miren, miren Ah, esta la moneda de Totoro Fabio, eh Se volto el Totoro, mira Se volto el Totoro, mira Se volto el Totoro, eh Se volto el Totoro, eh Se volto el Totoro, eh Nooo, no Totoro No, 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 no ¿Torfoyo? ¿Tú estás enamorado de Torfoyo? Tu cuñado no, tu cuñado ¿Tú estás enamorado de Torfoyo no? ¿Tú estás enamorado? Haga así Totoro Un beso, risa Un beso a ella, un beso Toto Toto enamorado de Torfai No, que dame eso ¿Cuanto quieres? Cuanto ¿Cuanto? Javi azale, dale ni al mil Vete a mí No vale pero No, cierre pero está gastando el espacio no voy a tener plata te está cobrando por la fotografía por la foto te está cobrando a ver que Matraca te doy un beso lo vi una moneda a menos le diga Matraca te doy un beso y le doy una moneda le doy una moneda no le dará miedo a Matraca Matraca lo casca por lo no pelas a muera pues pelas así Oh Jejeje Matraca Matraca Ahora que yo le doy la moneda Primero le da el beso Beso no hay moneda Aquí está la moneda Aquí está la moneda Espérame ya viene Llevemos los bombeos ahí Si para abandonarlo Lo vengo a la bomba ahí viene matraca vea si usted le da un beso matraca estos rayos le dan plata ahí viene vea va a coger ya le dije ponle algo abraza espera que llegue la rata está sal está está llamando está llamando claro claro todo toda esta matraca el otro marido suyo es como marido suyo es como marido suyo es como marido suyo no se dice no ya ya no ya ya a JJ le da miedo todo un besito para que gane una moneda un besito que sea la espalda que gane la moneda besito en el brazo pues para que gane la plata besito eso ya me pasó no era por la plata no era por la plata ya me voy con la plata ya me voy con la plata jajajajaja